Muy bien, continuamos en en vivo, gracias por estar con nosotros. Los viernes, siempre en esta segunda media hora del programa, queremos darle un tono cultural a las cosas que hacemos en en vivo. Y quiero rápidamente compartir con ustedes una agenda que creemos puede ser interesante. Por ejemplo, se viene una exposición Cultivos. Esto va en la Fundación Telefónica, en la cuadra 15, miento, en la cuadra 11 de la avenida Arequipa. El ingreso es libre. Se busca promover el arte y la tecnología a través de una muestra que combina robótica y biología. Presenta la Fundación Telefónica. Ahí está, Cultivos 2014.